¡Vamos a atacar! ¡Venga! ¡Hemos perdido la puta ventaja! Vale, bueno, pues muy buenas, aquí vamos a empezar... ¡Uhh! ¡Cala comida! ...con un antiguo juego. Battlefield 3, de la Play 3 no lo juego, lo compré el otro día aquí y... ...y he jugado dos partidas de acá. Así que vamos a Alekto, aquí con el compañero Gota. Gracias. Y nada, espero que os guste. Soy ahora mismo un puto novato aquí, ya te digo. Soy un puto novato. Me lío con la configuración, tío, del Battlefield 4 este. La configuración, quiero decir, es darle con el click derecho, porque este le mantiene pulsado para apuntar. El Battlefield 4 lo tiene a... ...y no, que le daba un click y ya estaba apuntando. Así que... Vale, me voy a escapar primero. Vale, vale, vale. Te he salvado, chaval. Te he salvado. Si, 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 que va, que va. Está ahí todavía el tio. Vale, vale. Me voy a coger aquí, si me voy a coger la escopetita, eh. No, no, estoy muerto, estoy muerto. Ah, vamos a ver. Me voy a poner de médico. Yo voy a pillar la escopeta aquí. A ver, la escopeta antes la tenía yo. Creo que era... Aquí puede que esté. Un poquito... Eh, me voy a pillar aquí mismo. Hostia, he visto una cosa. Tengo que ir a 249, tío. Mira, mira, me voy a coger la 249 aquí. El accesorio no tengo ningún culo. No está hecho de cero. Bueno. Voy a coger la 249 aquí. Y... Ah, mira. Ahí va. ¡No! 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 Ay, tío, ¿por qué no disparaba? El ingeniero si me voy a pillar Ala, ala, ala A ver si puedo yo repartir a la zarceo Aquí con la... Hostia, eso, ¿no? Mira, mira, ahí hay uno Ahí, ahí, ahí hay uno Lo veo, ¿no? Lleva otro Es por detrás, tío, por detrás Venga, venga, venga Hay que meternos en la zona del contenedor, ¿eh? Si no, no... ¿Quién eres tú de todos? Bueno, 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 aquí estoy Yo estoy muerto, ahora mismo acabo de lanzar aquí Lo veo, hay que meterse en la zona del contenedor Entonces hay de galía Galían gordo ¿Qué es lo que lo veo? ¿Un tanque aquí? ¿Es serio? ¿Un tanque aquí, tío? Madre mía, tío Es un decente equipo, tío ¿Cómo se va a meter un tanque aquí? Se van a expulsar ya, seguro No, vamos a expulsar Si hay un tanque porque se puede, ¿eh? Ah, sí, es verdad Ahora me acuerdo Hay un tanque que se puede coger Sale así en alternatorio Al... alternatorio Eh... Perdón, perdón Perdón, perdón ¡Vamos! Uy, tío, salgo en el piche 5 bajas más, chavales A matad Y la coja nadie es, la coja es que te va a coger el tanque, de verdad Venga, ahí una soy yo y otro yo quita 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 revivime oh m**da no se no me ha dado tiempo nevantarme me han revivido y me han matado yo voy a ir así por la cauceta voy a morir aaaaah Nooo, la ultima muerte he sido yo Joder Esta muy guapo esto, ¿has visto? Son patrullas Son patrullas y esta muy guapo tío, lo que pasa es que este mapa era un poquitín grande Esta bien, lo que pasa es que hay que meterse por ahí entre las cajas y entonces pues... Ahí si te pones la foto Claro Madre mía, 68 o 20 el pavo así Hombre, este tío esta aquí jugando desde donde cuando Para Dios Yo cago en la puta de la silla tío, como se escucha tío Yo no la escucho Eeeh Este, este, este es el mismo, ¿no? Si, es el mismo Pero creo que dos veces, ¿no? Y cambia, ¿puede ser? Puede ser Si, luego mira, luego dentro Bueno, esto... venga, pues, lo mejor Así lo catamos desde el principio A ver, hámonos allí a las cajas Lleva a tu como ahí, mejor Lo leorto Para el cundo al cible Vale, si no fuera, se no fuera a otro youtuber Eeeh, el vehículo, cota, 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 el tanque, el tanque, el tanque Corre, corre, viñelo, viñelo, viñelo Oh, 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 vámonos Cota, lo lleva tú, no te quedes quieto nunca Cota, no te quedes quieto nunca Siempre, para adelante, para atrás, moviéndote Y no, no te petan Tú, ve dando vueltas, a la derecha No, no, ve dando vueltas a todos los que las cajas No, 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 pero aquí nada Eso es la caja, el sentrón dentro del otro No, 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 pero aquí nada Eso es la caja, el sentrón dentro del otro No, no, no No, 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 no Joder, para matar a estos niños Joder, para matar a estos niños Joder, para matar a estos niños No, 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 no Y se mata al ANE Y a nosotros, porque nos mataron antes No, tengo ni idea Solo navado venda Esto, pues lo que ve el artillero solamente es que ¡Ey! ¡Tadín parante! ¡Estoy jodido! ¡No puedo! ¡Ahí hay dos! ¡Ahí hay dos! ¡Ya, ya! ¡Cantaba uno pero el otro no! ¡Venga! 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 Mira, tío. Me ha de revivir pero no me ha de tiempo disparar, tío. ¡Uff! Me reviví otra vez. ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Pillo, Aski! No es como el 4. Te pones revivir toda la vez. ¡Eh! ¡Eh! ¡Matarle! ¡Deja lo que estoy! ¡Desde lo que estoy! ¡Ah, ya la mató! ¡Ya la mató! ¡Ya la mató! ¡Branca! ¡Cambio! ¡Branca! ¡Ya que nada! ¡Sigue nuestro tirador! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos perdiendo! ¡Eh! ¡Me habéis oído! ¡Vamos perdiendo! Nada, ¿puedo ver aquí allí? Pues nada, vale. Me han matado. Nada, ¡ah! ¡Granada, afuera! ¡Granada! ¡Granada, afuera! ¡Granada! Venga, hombre, tío. Ah, tío, ya tienen tres ahí, tío. ¿No los has visto, cabrón? Sí, le vi. Ya no los he visto, pero no voy a disparar hasta que no lo ha visto uno. Tienes que tirarlo a la grada y luego dispararlo. Última me acerqué por mejor. A ver, ¿dónde está este? Y este está al lado. No voy a dejar. Granata, granata. ¿Dónde está al lado, tío? ¡Eh, que lo tenéis detrás! ¡Eh, que lo tenéis detrás! El paro ya estaba ahí otra vez en los botones Tío, ¿por qué no sale coño en el equipo, tío? No puedo mirar mis puntos, tío, son D4, los D4 y vemos cuánto... No sé, tío, pero no sé cómo disparan tan rápido, tío. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tío! ¡Pásate! La M4A16 es la de los putos huevos Ahora, coño, un codo Lo que sale a mí en ¡Que diper madre mía, tío! Mira, sale Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Seis, siete tíos! ¡En la misma! Ah, vale, que es el mismo equipo, pero... Ahora ya vamos, chica. ¡Dime! Haga lo que hagas, te va a pillar. ¡Voy a atacar! ¡Muchas gracias, tío! ¡Voy a eliminar a este cabronazo! ¡No, dos veces! 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 ¡Cuidado que te iba uno por ahí! ¡Ah, tío, va! ¡Muchas gracias! ¡No, dos veces! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuego, tres veces! ¡Muchas gracias! ¡Vamos ganando! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¿Este dónde está? ¡Unas pasas! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Quiero hacerme la pisita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te ha dado, tío! ¡Le he dado, tío! ¿Cuántos pin tengo aquí? ¡Puf! ¡23! ¿Qué más tiene esto, bro? ¡Vamos! 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 ¡Yo no sé si puedo enchufarle el mato, tío! Ojalá pudiese yo ¡Yo no sé si puede! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay... ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! Tenemos que actuar, hemos perdido la ventaja. Joder. Alvaro, detrás, detrás. Ya, ya, ya. No mueras, no mueras, por tu madre. Vamos a intentar morir. Por la cabeza. Como gritan, eh. Papá, uno detrás del tren, tío. Uno detrás del tren. No, me ha acuchillado, tío. Y encima no nos puede revivir el pavache, porque es un puto ingeniero, tío. ¡Ay! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Nos voy a quedar de ahí, a mí. Vamos, hay que darle caña. ¡¿Tú qué? ¡Oh, no! ¡Es bueno! ¿No puedes entrar el palo? ¡Más! ¡No es bueno! ¡No me han quedado aquí! ¡Esto es bueno! Hostia, a ti me va a hacer un equipo montendero ahora, que yo. Hostia, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero. Hostia, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero. Hostia, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va a hacer un equipo montendero, a ti me va El equipo Charlie nos va cogiendo El equipo Charlie nos va cogiendo ¿Dónde estás tú, cabrón? Ah, está enfrente mío el enemigo, muy bien ¡Joder! ¡Hemos perdido la ventaja! ¡Qué nada! ¡Mierda! Ahí está la grúa, la grúa amarilla Venga, 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 yo no quiero ver el repetido, vamos ¡Nos vemos! No, 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 no No, 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 no ¡Mierda! ¡No! ¡Claro, pero! ¡No! y 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 a mi lo que me da coraje es que a mi me reviven y no me da tiempo levantarme del suelo que me peguen un tiro y me mata y ahora ha visto yo y le ha pegado un cartuchazo cuando lo ha revivio después de verlo revivio se ha levantado el tiro y todo y que pasa y 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